bueno como le dijimos en el día de ayer hemos dividido este contenido en dos partes ayer hemos tenido la primera parte de Choque Quirao esta crónica de viaje y hoy seguimos hablando por supuesto de este hermoso lugar así que si no has visto el primer vídeo antes de ver este por favor te recomiendo que lo veas y luego si continúes viendo esta segunda parte pues nada continuamos descubriendo esta crónica de viaje increíble a Choque Quirao los Covarrubias son la familia que monopolizó Marampata un caserío a 2.900 metros donde primos abuelos nietos y sobrinos de 12 familias viven en feliz comunidad tienen cuises bananas paltas y papayas y cultivos con lo que se sustentan también viven del turismo pues alquilan sus baños casas para cocinar y sus terrenos a los campamentistas para nosotros son como un oasis ahí llegamos a mitad del segundo día tras un ascenso mortal desde playa rosalina apenas cruzado el caudaloso apurimac la subida se pone dura cuatro horas y media de 50 grados de pendiente en zig zag sin un solo sector plano los más jóvenes alfonso emilia ignacio y julia adivinan personajes hablan con pulmones de sobra y se espantan los jejenes con naturalidad que en este sector de selva aparecen por centenares entre cañas y helechos para los demás es momento de plena introspección ningún adulto emite palabra de todos modos están los dos caballos para quien deje el orgullo de lado y quiera descansar desde marampata aún queda un trecho más hasta el campamento base en choque quirao el destino que a esta altura es un pretexto más llegar es sólo una excusa para partir por eso hay que vivir el camino no sólo pensar en llegar me repito una y otra vez el contenido de esos correos convincentes se dice de choque quirao que es la hermana sagrada de machu picchu por la semejanza estructural y arquitectónica con esta la ceja de selva en la que se sitúa tiene un gran parecido geográfico también pero por algún motivo a machu picchu le tocó la portada y las 2500 visitas diarias y choque quirao quedó en el olvido cubierta por la selva y enredada entre lianas es una sorpresa enterarse que fue también el arqueólogo irán bingan quien llegó en 1909 aquí dos años antes de redescubrir la más popular machu picchu también es un enigma pensar porque él y otros que llegaron antes la subestimaron de ese modo y siguieron de largo machu picchu no era definitivamente la ciudad más importante de los incas lo es ahora para nosotros porque tiene un camino buen acceso y la podemos visitar había escuchado en mi visita a las famosas ruinas si el gobierno decidiera excavar choque por completo y facilitar el acceso sería tal vez tan importante nos habían dicho por suerte para nosotros eso aún no sucedió y el verdadero premio para quienes caminan hasta la ciudad de la inca perdida es la soledad con la que se visita las ruinas si los gobiernos de cusco y apurimax se ponen de acuerdo en repartir equitativamente los ingresos entre las dos regiones pronto habrá un telefónico llevando 400 personas por hora a 1400 metros sobre el nivel del río desde el poblado de cuñala en el departamento de apurimax a lo largo de cinco kilómetros en sólo 15 minutos hasta choque quirao en el departamento de cusco por ahora y quién sabe durante cuánto tiempo más el recinto arqueológico es sólo para unos escasos 20 turistas diarios y en eso reside su encanto aunque esté excavado en un 30 por ciento aunque cueste unos 63 kilómetros de ir de vuelta a llegar a pie con un desnivel de 1700 metros y la selva lo tape aunque los datos acerca de ella no sean del todo claros y la información contradictoria nada importa los ocho miembros de nuestra pequeña expedición nos sentimos verdaderos exploradores y comenzamos nuestra visita privada a las ruinas haciendo una ofrenda a la pachamama de un pilón de hojas de coca cada cual elige las mejores tres agradece y las ofrece a la madre tierra en medio del usnú gran cima truncada y plataforma ceremonial inca en lo alto de la ciudadela a 3.100 metros sobre el nivel del mar y a 1.500 sobre el profundo cañón del río se cree que choque quirao cuna de oro en quechua fue un centro cultural y religioso una suerte de garita de control de ingreso a la región de vilcabamba y nexo entre la selva amazónica y la ciudad imperial de cusco es considerada uno de los últimos bastiones de resistencia y refugio de los incas que por órdenes de banco inca abandonaron cusco cuando en 1535 la ciudad se encontraba sitiada por los españoles a choque quirao los invasores nunca la encontraron tuvo lugares de culto un sofisticado sistema de riego y acueductos de provisión de agua potable para la población que se estima fue de unas 8.000 a 10.000 personas los nueve sectores que componen el complejo tenían funciones específicas algunos son bien distinguibles se puede ubicar la parte superior anán los depósitos colca la plaza principal huacaipata el sector inferior urín el sistema de andenes de cultivo inmediato a la plaza principal chakra andén la plataforma ceremonial usno la vivienda de los sacerdotes las edificaciones administrativas y las llamas del sol todo se visita con total libertad terrazas ornamentales y regreso a la ciudadela la rodea un impresionante sistema de andenes construidos sobre laderas prácticamente verticales sirvieron como plataformas de cultivo y como soporte de construcción para poder ver las llamas del sol hay que bajar unos empinados 30 minutos más por una escalera que atraviesan los propios andenes y acceder a un mirador para los incas las llamas eran sagradas e imprescindibles se mueven con increíble facilidad por la alta montaña y son un buen transporte su lana es fuente de abrigo su excremento combustible y su carne alimento es por eso que aparecen constantemente representadas en la arqueología inca pero lo que se aprecia en estas 59 terrazas ornamentales es único las 24 figuras de llamas en contraste cuarzo blanco son mayores que el tamaño real y su forma muy sencilla y esquemática miran todas al norte donde está su pastor son la joya oculta de la visita a Choquequirao en ese lugar tan remoto podría haberme quedado horas el regreso es inevitable y se siente mucho más difícil al desandar el camino se añora la motivación de la ida pero la satisfacción es plena y llena y da un buen resto hasta llegar al quinto día de caminata cuando a cada uno lo aguarda un caballo para cubrir la última media jornada hasta cachora llegamos cubiertos de polvo pero con una muy explicable sensación de triunfo wow excelente excelente artículo donde descubrimos este lugar impresionante que yo desconocía y bueno con muchas ganas realmente de conocerlo hay que tener un muy buen estado físico también y algo que extraigo que no está en este artículo pero si está en el artículo de la prensa alemana es cuando dice que no pueden creer la fortaleza que tenían los incas para haber subido a ese lugar y como llevaron y cargaron cosas no a esos sitios realmente es impresionante porque bueno ponía el cronista alemán que hasta una botella de agua que lleves se te hace súper pesada en ese en ese camino que es buf alucinante y hay que tener como dije anteriormente un estado físico muy pero muy bueno y una mentalidad también muy fuerte no yo que hice el camino de santiago lo digo por experiencia que realmente en esos momentos donde estás en esos trekking tan que desgastan tanto no que hay que tener bastante bastante fuerza mental y física buenos señores me encantó conocer este lugar por lo menos en fotos y crónicas de viaje pero bueno será en otro momento podremos visitar este hermoso lugar que no es tan popular como machu pichu pero que también tiene por supuesto su encanto y bueno muchas gracias por haberme enviado también los artículos a la gente también que comparte cosas con este canal muchas gracias por estar ahí como siempre les agradezco les mando un abrazo enorme y les deseo un lindo día chau chau un lindo día chau un poquito más un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.